Por ahí había una casa donde llegamos primero, luego nos sacaron de esa casa, llegamos a la casita donde estuvimos ahí, que nos agarró la lluvia, los que fueron ese día a dejar la ayuda a Las Palmas, nos agarró la lluvia donde estuvimos ahí con unas señoras que vendían pan. Exacto, donde estaba la casa de enfrente, donde me daban una moneda, una señora decía ruedas. Entonces ahí nos establecimos, después de esa casita de lámina, pudimos agarrar la casita allá donde nos establecimos, que era una casa hecha de pedazos de lámina, de playbook, de duralita, de tabla, de todo. Y un muro de contención porque allí lo que era, era un basurero. Entonces habían hecho un muro para construir la casa y para que el agua no bajara directamente ahí. Entonces, luego de eso, en ese tiempo, ahí fue mi infancia en Las Palmas, pero mi infancia era acompañada por tiempos de estadía un poco largos aquí en Las Delicias. Porque cada vez que salíamos de la escuela, en tiempos de noviembre, por ahí, que uno sale o termina el año escolar, solíamos venirnos para acá, para Las Delicias, allá donde vive mi tía Lidia, porque allí era la casa familiar, si se puede decir, donde vivían mis abuelos. Entonces nosotros los visitábamos a ellos y nos quedábamos ahí por hasta un mes a veces. Entonces, como que las raíces se fueron haciendo un poco más extensas, más apegadas aquí a Las Delicias. Entonces, luego pasó mi infancia, adolescencia. ¿Dónde la pasamos? ¿Allá en Las Palmas o...? No, siempre allá en San Salvador, pero sí venían Las Delicias cada vez que se podía, en Semana Santa. ¿Vamos aquí o allá? Me gustaba más allá, obviamente, yo como la Jocelyn, que dije, nunca me voy a hacer del campo y miran ahora, Cantón era la bicha. Ah, no, sí. Entonces, yo la verdad lo miraba como un lugar bonito, un lugar donde... Solo para visitar. Para visitar por el tiempo de juventud. ¿Cómo le gustaba el río, mi amor? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ahí me escapé a ahogar también, en el río ese de Las Delicias. ¿Cuándo quieran, los bichitos de los puros? Y la verdad que lo que más me gustaba es que, porque aquí había diversión, estaba... Libertad. También libertad. Estaba Marvin, que era el hijo de mi tía Lidia. Luego estaban los bichos, creo que... ¿Eso eran sus compas? Ajá, eran mis compas. Pei, Junta, Hueso, Neris, Helbert, el hermano de la mexicana. Todo, ya ahora más. Solo, bien, man. Oye, mucho, bien. ¿Qué hay que pelear ahí? Sí. ¿Qué hay que pelear ahí? Ahí estamos hablando de los catorce, quince, por ahí, doce. Ajá. Entonces, la diversión era, aquí en Las Delicias, aquí en Las Delicias la diversión era, con Marvin y los bichos salir a tirar, salir a palomar, a agarroviar, a bañarnos al río. ¿Qué más? Ver novelas en la noche, jugar chibola, trompo. Ahí tenía un televisor de Blanco y Dado. Ajá, de mi tía Lidia. Ahí ponía las novelas de las siete, de las siete, de la noche en adelante. Se reunía... Se llamaba Amor en Silencio. No, esa ya fue... Por ahí, siempre, dentro de los doce, a los quince años, más o menos. Ah, a ver. Vaya, entonces, como decía, la diversión era, más que todo, por los primos. Mi prima Evelyn, mi prima... Ni yo la tengo a la foto. Ni yo la tengo a la foto. Ni yo la tengo a la foto. Como la tenemos. Sí. 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 y yo digo una cosa yo creo que a veces uno puede ser bonito pero como la pobreza no no puede vestirse bien no se puede cuidar bien a todo descuidado de macrado vaya entonces entonces la diversión era más que todo con los primos con marvin edad evelyn que salió que jugábamos estaba chiquita no había ni nacido en el tiempo por un tiempo jugar 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 escondelero yo no empecé yo con con las maliadas con la bicha va y a mí me acuerdo que era sí lo que pasa que jugando escondelero en la noche y uno se agarraba una bicha no es que es que de niño uno siempre siempre tal vez no hace nada pero sí de que con las bichas obviamente pero como dice premio ahora con el segundo una bicha y no con un bicho y después va a salir como ya saben como quiénes va entonces no crea no crea gordomelo ya que dijo usted eso también también aquí en las delizas bueno les he contado mi historia también que lo igual que el gordomelo a mí me violaron también acá pero no una violación como a julio sino que fue una una violación a mi boca y a mi garganta porque hasta la lengua me zamparon por aquí si tu tía tu tía como llamaba la ya que la jaque vaya entonces tengo mucho mucho no me hicieron mal entonces acá es donde tengo prácticamente la mayoría de bueno mitad de recuerdos de infancia y mitad de recuerdos de infancia allá con los amigos de san salvador con jonathan y todos aquellos amigos que vivimos también por allá entonces bien luego me tocó a los 18 19 años emigrar para estados unidos la razón es porque la economía en el sabor estaba y sigue estando malísima nosotros éramos una familia de 8 prácticamente pero mi hermano carlos el mayor por parte de mamá nada más él se fue para estados unidos primero entonces él de todas maneras había creado más que todo con mi abuela entonces en la familia no estaba como que responsabilidad de mis papás sino que él se independizó y luego emigró para estados unidos primero entonces quedamos una familia de 7 que éramos 5 hermanos pequeños todos prácticamente y mis dos papás entonces la economía era tan mala pues porque a ellos mi papá tenía un trabajo donde le tocaba hacer colchones de algodón antes y lo que ganaba era un salario bien básico para mínimo para poder nosotros sobrevivir a él le tocaba trabajar horas extras o sea hacía turno de viajar así como tenía la economía y todo eso vaya entonces este mi papá tenía que trabajar horas extras o sea él prácticamente trabajaba día y noche llegaba nomás un día a la semana a la casa para poder ganar un poquito de un poquito más de dinero y poder sobrevivir la gran familia que éramos 7 entonces debido a eso bueno pero gracias al esfuerzo mi papá fue que nosotros pues pudimos sacar por lo menos hasta noveno grado luego bachillerato y en ningún momento los cinco hijos prácticamente todos pudimos sacar hasta bachillerato con esfuerzo de mi papá no nunca ninguno de nosotros aplazamos el esfuerzo de mi papá y mi mamá para administrar lo poco que tenía para que nunca nos faltara por lo menos que íbamos con uniformes rotos zapatos rotos del año de los años anteriores que donde se metía todo el agua uniforme o pantalón uniforme rotos de las nalgas rotos de la rodilla pero en ese tiempo su papá trabajaba bastante y le iba muy difícil si es que si era era una vida bien difícil bueno los que solo mi papá y mi mamá se encargada de los que salen de la casa y cuidarnos obviamente entonces sí fue 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 bastante bastante difícil la infancia pero debido a esa situación económica fue que mi hermano mi tío bueno usted se acuerda mi tío carmelo que estuvo con nosotros por acá él fue el primero la familia él fue el primero que se fue para eeuu despuesito creo que le ayudó a carlos para que se fuera mi hermano mayor que a veces también viene de vez en cuando acá luego a luego se fue mi hermana anna ruth si no me equivoco y con ayuda de ellos también y luego elmer por la misma situación económica verdad que aquí no no se podía pues sobrevivir ya nosotros ya estábamos mayorcitos ellos se fueron como los 18 19 años también y pues no había mucha oportunidad de trabajo ni ningún ninguna clase de ningún futuro como que digamos aquí vamos a salir adelante entonces había quedado yo y mi hermano menor y dina que ya nunca se fue y mis papás entonces de menores habíamos quedado solo yo y mi hermano que ahora sí está ya que es que joven el papá del muchacho que andaba el otro día brian entonces o merlin que muchos lo conocen por merlin entonces no habíamos quedado nomás nosotros dos pero luego yo estaba estudiando universidad eso fue en el año 2001 más o menos en el tiempo del terremoto del 2001 la economía seguía mal pero ya gracias a dios habíamos mejorado un poquito porque ya estaban dos hermanos allá tres con con carlos y ellos pues aportaban un poquito para la familia gracias a eso se pudo la casa donde vivíamos que era prácticamente hecha de escombros de pedazos de todo se pudo renovar la casa y se pudo construir ya un poco más formal ya con ladrillo repellada de dos plantas que fue la casa que conocimos cuando fuimos a dejar la ayuda y que estaba en las palmas entonces eso se logró gracias a la ayuda de mis hermanos que ya hubieran quedado acá nosotros obviamente quizás estuviéramos todavía en las palmas ya saben en qué situación